Amamos el dinero, odiamos el trabajo, le lambemos al de arriba, pisoteamos al de abajo, mentimos por conveniencia e inseguridad Y juzgamos el político porque no dice la verdad Es que exigimos más de lo que damos, queremos que se nos ame, pero nunca amamos Buscamos que nos ayude, aquel que más tiene, y hacemos favores solo cuando nos conviene Doble moral o hipocresía, pero que el funeral llegue a tu casa antes que a la mía Maldito el hombre que en otro confía, pero ese brother viene sin dinero y aquí no se fía Ella juraba que era mía, y aunque me miró a los ojos yo sabía que mentía Y aunque yo sabía que dolía, le pagué con la misma moneda negra, mala mía Se nos hace fácil hablar de arrepentimiento, cuando en realidad no sabemos ni perdonar Nos volvemos ciegos si es pa' ver nuestros defectos, pero expertos en llevar la vida en los demás Es fácil decir que ayudamos de verdad, difícil es decir que lo mío es tuyo Hay tanta gente rica con tanta humildad, y he visto gente pobre tener tanto orgullo Navegamos en barcos de papel, con sentimientos de juguete como de Mattel Le pides a tu esposa que te sea fiel, mientras tu cuerpo en cama se rosa con otra piel Exigimos lealtad y no somos leales, queremos a alguien real y no somos reales Nos mata el egoísmo, el egocentrismo, amantes de nosotros mismos Amar a tu prójimo como a ti mismo, es todo lo que te vengo a decir Y vas a ver tu vida cambiar cuando tus ganas de dar superen las de resistir Se nos hace fácil hablar de arrepentimiento, cuando en realidad no sabemos ni perdonar Nos volvemos ciegos si es pa' ver nuestros defectos, pero expertos en llevar la vida en los demás Se nos hace fácil hablar de arrepentimiento, cuando en realidad no sabemos ni perdonar Nos volvemos ciegos si es pa' ver nuestros defectos, pero expertos en llevar la vida en los demás Natán el Profeta, Rubiera, Chosen Few Fe, Boy Wanda, Skow Subtitulado por Jnkoil